Víctor Manuel Pérez es comunicador social y desde hace más de un año se encuentra exiliado en Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, en donde describe las dificultades que le ha tocado vivir junto a otros nicaragüenses. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Pérez, soy comunicador social, ejerzo el periodismo, tengo años y nueve meses de estar exiliado en Costa Rica a raíz del conflicto sociopolítico que se incrementó en Nicaragua en 2018. Decidí venirme para Costa Rica por la cercanía y por la facilidad para poder salir hacia este país, en realidad no tuve otra opción, en el camino sí se me han presentado otras opciones, pero he decidido por la cercanía a mi país y por siempre estar en constante deseo de volver, no he querido moverme para otro país y sigo acá en Costa Rica. Hemos pasado dificultades, cuando yo vine recuerdo que nos daba hasta temor ver a la policía de Costa Rica por las suposiciones de que andaban paramilitares acá en Costa Rica secuestrando personas. Por al menos dos meses me mantuve encerrado, deprimido totalmente, emocionalmente por la ruptura de la vida que ya estábamos llevando en Nicaragua, fue bastante difícil hasta el momento que entendí que Nicaragua necesita seguir en esta lucha y decidí después de eso seguir adelante y acá estamos. Ya estoy un poco más estable económicamente, ya tengo un trabajo estable, pero no dejo de pensar y siempre anhelar el momento de volver a mi país y reconstruir lo que la dictadura Ortega Murillo está dejando al país devastado y nosotros los jóvenes tenemos el trabajo de volver a construir eso y nos estamos preparando para eso. Ahora el joven exiliado dijo que tiene que mantenerse resguardado para evitar un contagio de coronavirus en el vecino país del sur, el cual ha reportado más de 800 casos positivos de COVID-19 y 7 decesos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.